Tutoriales. Aprende en un clic. Que te permitirá dirigirte hacia el aprendizaje deseado. Suscríbete a mi canal, activa las notificaciones y regálame un dedito arriba. Para que no te pierdas todos los recursos didácticos que tengo para ti. ¿Listos? ¡Comenzamos! Te presento el cuento de El mono que come sopa. Este es un cuento desarrollado en lenguaje sencillo que te puede ser útil para el desarrollo de diferentes aprendizajes. ¿Listos? ¡Comenzamos! Leeremos el cuento de El mono que come sopa. Terry es un mono muy alegre que solo quiere comer sopa. Le gusta la sopa de fideos y la sopa de coditos. Pero no le gusta comer frutas y verduras. Un día comió tanta sopa que se terminó toda la que había. Y más tarde tuvo tanta hambre que tomó un plátano que se encontró en una palmera. Y lentamente le dio una mordida y se dio cuenta que era delicioso. Ahora el mono Terry come frutas, verduras y sopa. Este es el paquete didáctico que tengo para ti. Primero, aquí abajo en las descripciones encontrarás el link del cuento para que lo puedas compartir con tus alumnos. También tengo disponible el cuento en formato de PDF para que lo puedas compartir como un libro digital. ¿O qué te parece descargar el cuento en audiolibro y trabajar con actividades para el desarrollo de la creatividad y la imaginación? Ahora te presentaré actividades que puedes descargar para reforzar la comprensión lectora y ejercicios de lectoescritura. Estas son algunas actividades para realizar planas y reforzar algunas carretillas. ¿O qué te parece jugar con la creatividad y la coordinación motora? Actividad pega sopa. El mono Terry quiere comer sopa de coditos. Ayúdalo y con tu imaginación decora el dibujo con sopa de coditos. Una actividad para completar palabras. En busca de las vocales. Una actividad para convertirse en detectives. Actividad de comprensión lectora. Pasemos al mundo silábico. Actividades de orden cronológico o un poco más creativos. ¿Qué te parece un cuento por otro cuento? La oportunidad perfecta para el desarrollo de la creatividad y la expresión. No puede faltar un crucigrama. Pasemos al mundo de las letras con estas dos actividades de sopa de letras. Sopa de letras en nivel 3. Te reto a encontrar todas las palabras. Espero que este paquete de actividades te sea de gran utilidad. Si deseas descargar estas actividades, aquí abajo en las descripciones te dejaré los links. Si no puedes descargarlas, mándame un mensaje con tu correo electrónico y en la brevedad posible te las estaré enviando. El propósito de este canal es desarrollar recursos educativos de calidad que den respuesta a una necesidad de aprendizaje. Mi esfuerzo y dedicación tienen la recompensa de un dedito arriba, de que te suscribas a mi canal y compartas este video. Lo único que te pido es que no plagies mi trabajo y lo subas a YouTube. Ayúdame a seguir creciendo, así podré brindarte más recursos educativos. Quiero mandar un saludo y un grande abrazo virtual a Colombia, Ecuador, España, Perú, Panamá y no puede faltar mi gente de México lindo y querido, que han seguido mi canal. Agradezco sus bendiciones y buenos deseos que han dejado en los comentarios. Nos vemos en el siguiente video. Recuerda, estás a un pasito más de aprender algo nuevo. Tutoriales. Aprende en un clic.